Hoy jugamos a... Adivina los sonidos Los animales Bien, es el caballo Vamos con otro Muy bien, es la oveja A ver, ¿este? Muy bien, es el chancho Vamos con otro animal Sí, es el burro A ver, ¿este? Sí, es el gallo ¿Y este? El pato Uno más Una cabra Muy bien, es la gallina Una vaca Vamos con otro El pollito Y este está difícil El pavo Acá hay otro Muy bien, es el perro Un loro Muy bien, la rana Este es un bichito ¿Cuál es? Muy bien, el grillo Bien hecho Bien hecho